Tengo el micrófono aquí, el poderosísimo micrófono, es Cristina. Cuando gusten les doy unas clases de Fall Guys. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Elidia Mendoza y bueno, es el mismo día de mi video pasado, pero ya instalé Fall Guys. Supongo que la mayoría ya conoce este juego porque está ahorita mucho en tendencia y quería probarlo, entonces va a ser la primera vez que lo juego. Ahorita ya lo estrenó mi hermano, por eso se ve como que ya ha ganado 30 moneditas o algo así, no sé cómo está la onda. Bueno, lo que van a ver a continuación va a ser mi reacción por primera vez al juego, si me veo muy torpe, espero no se burlen de mí. Es momento de darle play al juego, me voy a colocar aquí mis deditos. Ay, ahí está, play. Ay, mi amor mío, me estoy cayendo. Ay, voy a entrar en shock. Ahí se ven los participantes, creo que hay 56 de 60. En corto se va a llenar. Cámara, no se conectan. Yo ya quiero jugar. Ya, ya está, ya está. How to play. La neta, me voy a guiar por mi instinto, a ver qué tal sale. Repárense todos. Ya voy a empezar. Soy esta rosa, si la ven ahí, ahí estoy yo. Cero, go. Corre, corre, corre. Creo que brinco con este. Ay, fuck. No manches. Cámara, cámara. No, ¿qué haces, Irideán? Ay, no. ¡Sabe! ¡No! ¿Qué haces? Camino por ahí. Ya me quedé. No creo que eso no lo voy a poner. No, ¿qué onda? No puedo. Guada, pa, ya todos van a llegar. Y yo sigo aquí estrellándome con todo. Ay, es que se me olvidó que tal vez podía brincar. ¡Ven acá! ¡Cámara! Ay, no, no estoy acostumbrada a esto. ¿What the fuck? No, ¿a dónde vas? No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto. Ahí va. Play. Ahora sí, a darlo todo, a darlo todo. Buscando más jugadores. Bueno, hay 9, 52, 60. Ahorita todos me van a hacer los mandados. ¡No! Ya tengo, no tengo pila. Pero sí va a alcanzar para esta ronda. La primera fue un fail, pero ahorita nos desquitamos. Ahí va, ahí va. No manches, se tarda un siglo en empezar. Ahorita, colpárense. Para la masacre. Ahí estoy, ahí estoy. Veanme. Poderosísima. ¡Go! ¡Corre! ¡Tente todo! ¡Quíjense aquí, quíjense! ¡Ay, no! ¡Parece! ¡Te la pasan el bueno! ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre! ¡Brinca, guasa! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No te... ¡No! ¡Ah! ¡No! Ya, ya pasamos, ya pasamos lo difícil. ¡Oh, no, no, no! Esquiva, esquiva, esquiva. Pelota. Pelota. ¡Olé, ole! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Aquí está muy... Aquí está la rampita. Con todo. Ahí vamos. Por más. Para acá, para acá. ¿Por qué se tira? ¡No comprendo! ¡No! ¡Ay, mi nene, no pasa ahí su secreto! Por aquí vamos a llegar. ¿Para dónde? No sé. ¡Ah! Creo que con esto hace algo el mono. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Está muy bien, qué es eso! ¡Ay, pobrecito! ¡Me votaron! ¡Suficiente con el video de hoy! La verdad es que soy un total fracaso, pero es porque soy principiante de... ¡Un clásico! Denme unos días para acostumbrarme al teclado. Voy a estar subiendo un segundo video sobre Fall Guys porque voy a jugar con mis amigos. Muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal. Muchas gracias a las personas que me han inscrito en Instagram. Quiero mandar saludos muy especiales para Cris Arroyo, para Abraham y Coupe. Y para Ashley Martínez, muchas gracias por ver estos videos. Aprovechando, les dejo mis redes sociales por aquí para que vayan y me sigan. No olviden suscribirse y picarle a la campanita para que les avise cuando suba un próximo video. Saludos a todos, cuídense. Hasta luego. ¡Ábrete, ábrete! ¡Ay, si ya que me fui ya no!